Sí, me voy a parar de conocer que el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida tiene contabilizado en el mes de septiembre 72 víctimas, estos por hechos que fueron cometidos en eventos violentos. Tenemos 66 hombres, 5 mujeres, una menor de edad, bueno y aquí nos da este total de 72 víctimas. Bueno, estas personas fueron privadas de la vida principalmente con lo que es arma de fuego, tenemos un total de 51 hechos, 10 por arma blanca y 8 por golpes. Cabe señalar que la gente del Ministerio Público abrió las carpetas de investigación correspondientes, por lo cual ya se trabaja para reunir todos los suficientes elementos de prueba y así solicitar las debidas órdenes de aprehensión a un juez de control y las personas que aparecen como probables responsables de estos ilícitos sean capturadas a la hora posible. Bueno, cabe señalar que en estos hechos registrados ya hay personas detenidas por parte de las diversas autoridades policíacas y bueno, ya fueron presentadas a la autoridad judicial.